Hola, bienvenidos a Bangui. Hoy vamos a hacer una video reacción del MV I Love You de Trishar. La persona que nos lo recomendó fue Fatin. Comencemos. El filtro re... re antiguo. Va a ser un montón. Ay, pero es re chiquito. Va a ser re chiquito. Sí, debe ser re joven. Sí. ¿Cómo que alguien lo lleva? Mira, todos tienen un corazón. Wow, me encantó el escenario. Ah, claro, es una pantalla. Ah, una pantalla y después tiene una. Oh, qué bonito. Ah, me sentí caerlo. Qué bonito. Oh, mira una moto. Una moto, ¿no? Moto, qué buena que está. Ah, es toda plateada, ¿no? Sí. Y blanca. Ay, qué chiquito. Ah, es una moto. Dos esos. Ah, dos esos. Por lo que vi, lo que conté. Esta canción la había escuchado, pero no había visto. Wow, me encantó Era como una cortina Claro, en la pantalla sería la cortina Pero re hardcore Primero era súper suave Y después venía todo bien Wow Que hay un corazón arriba Ah, sí, mirá Qué bonito Ese parece grande Pero capaz que no Wow, me encantó esa parte Wow, me encantó Está re bueno La voz Wow, sí Wow Wow Qué buena que está Pero es como que la canción empieza súper suavecita De la voz empieza como así rock Y después Wow Ah, no volvieron Sí Me encantó Qué bueno sería una remera así Una remera que se muere la vida Sí Copada sería No te cansás de estañar tanto Seguro van a ser subunidades Sí, obvio Ni siquiera sé de qué compañía Sí O sea, creo que había escuchado que iban a debutar Pero no tengo mucha idea de qué compañía era Wow Wow Y mirá, ahí tienen Están en la playa otra vez Y con el escenario Mmm Wow ¿Viste la sola? Sí, me encantó Esa, la verdad que la pensaron Ay, qué lenta No se me hubiese ocurrido nunca Me encanta que sea todo rosita ¿Viste? Todo muy Beauty Wow Me encantó Es re simple eso, ¿no? Pero me encanta En efecto Que da Mirá el agua Sí Y el corazón hacia arriba Me encanta Es bonito ¿Sabes qué? Ah, no Venía después de otra cosa Cantaba por el giro Guau, pero todo el escenario Sí, no, no Un despliegue Sí Guau Guau ¿Ese lugar de dónde salió? O sea, porque esa parte Tampoco estaba Todas las escenas O sea, no Era como un lugar Totalmente diferente Diferente, sí Guau, pusieron todo En este Bueno, no sé Supongo que este fue Bueno, yo elegí este Porque conocía la canción Escuché la canción Pero no Guau 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 Gracias.